Música Yo empecé en la escuela desde muy pequeño Y estudié el 3 en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, en la ENA Hace, estudié el 3 en 9 años Y estoy partiendo clases aquí en Trinidad Estuve en varias agrupaciones profesionales Hace 7 años me hice músico profesional La Tres es un único cubano guitarra con 3 double strings Que da un único cubano trova sound I just finished a lesson with Alejandro Decided to follow him to work The noonday sun was strong and hot As we picked our way over the cobblestones Up the mountain to the restaurant O Ruinas de Cisigarte Just opposite is the Casa de Trova Where all the official bands played For busloads of tourists that would come into town Specially to try out their new found salsa skills At 10 in the morning At 10 in the morning Opening music Us at 10 in the morning Y creo que funcione bien hasta ahora Tenemos a nuestro amigo guitarrista, director musical de la agrupación Que hace los arreglos de nuestra agrupación Tenemos acá el percusionista Jesús, muy bien también dentro de la percusión Y acá otro maestro, es como si fuera un piano Que también ayuda mucho el grupo Y acá vocaliza, aunque todos Y aunque todos cantamos Pero bueno, soy la guía de lo que es la música en el canto Por el camino del sitio mío, te reteno alegre pa' Por el camino del sitio mío, te reteno alegre pa' Por el camino del sitio mío, te reteno alegre pa' Por el camino del sitio mío, te reteno alegre pa' Pa' de caicar mi cabeza, 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 pa' para cumplir con la meta, de mi con tu salabó Acaba yo bajo al monte